En esta nave la provincia anunció el cumplimiento de las 8.500 toneladas en la producción de este importante grano para el consumo animal. Muchos se pudiera estar hablando de este resultado colectivo, pero sin dudas el municipio Contramaestre y su empresa agropecuaria Laguna Blanca marcaron el empuje productivo como en años anteriores. Este año nos comprometimos en llegar a 4.000 toneladas. Para ello sembramos casi 5.000 hectáreas de maíz en la época de primavera, que hoy en la actualidad se está cosechando. En estos momentos ya sobrepasamos las 4.000 toneladas, andamos por 4.200. También el mérito es compartido por los trabajadores de la empresa Porcina, que asumieron la tarea de acondicionar el local en un tiempo relativamente corto. Ya el grupo la acogió como un buen local y lo propuso al plan de inversiones para el próximo año, incluirlo ahí para una posible fábrica de pienso instalada aquí en el municipio. Con el maíz seco que aún falta por acopiar, la provincia espera llegar a las 10.000 toneladas y de paso comenzar de inmediato los preparativos para superar ese resultado en el próximo año. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.